Tan biónica, creo que la conozco. Es un grupo argentino. Se queda en el culo. Pues a verlo, a verlo. Es el tema 10 de un disco, entiendo. One Million de visualizaciones. Tan biónica. Es rock argentino. Se perdió. La encontraron lejos. El comprometido a su deseo y esperanza se hizo viejo. Decidió ser ciego a lo que muestra su destino y ver sombra. Se quebró y enfermó como los esquemas de su mente. Confundió el amor con los efectos duraderos de la peste. Decidió ser ciego a lo que muestra su destino y ver. Como una revelación, es una eterna fantasía. Una caída mejor, una psicótica manía. Es solo mi corazón, que es más tóxico que mi vida. Evitan herida, perdida, perdida. Sale el sol para él. Todo lo que muere es olvidado. Por su vocación de aferrarse a situaciones de pasado. Y decidió ser ciego a lo que muestra su destino y ver sombra. Persigue nuestras almas. Persigue nuestras almas. Me pasáis los temas que más os gustan y luego quedo yo como que me gusta todo, ¿sabes? Me pasáis el mejor tema de cada grupo. Los cantores favoritos del grupo. No van a ser malas canciones. No van a ser malas canciones. La peste de esta pasión. El cólera del corazón. La noche de la indignación. El sueño de la destrucción. Como una revelación, es una eterna fantasía. Una caída mejor, una psicótica manía. Es solo mi corazón, que es más tóxico que mi vida. Es una combinación... Es tan guiado. Es tan guiado. Perida... Bueno, esta parte muy top. Me gusta mucho, es como una métrica. Es como algo del... Bastante del rap, realmente. Perida, perida, perdida. O sea, usan las mismas vocales. Eso me encanta. En el rap, me gusta mucho las métricas y las mismas virtudes. Esta me encanta Editan Me gustaría que no dijera perdida dos veces Me gustaría que buscara otra palabra Que también llevara estas vocales Pero el juego me gusta mucho Queda muy bien, tío Muy pegadiza, tío Estoy más Estoy ya Perdí todo Y me di cuenta que tenía 100 Hostia, ¿qué dices, tío? Y no sabes quién te ha hackeado ni nada, tío No tienes ni idea